Hoy te toca hablar de Spirosoft, musiquita, y empezamos con estos dos fenómenos que nos acompañan. Musicote, musicote. ¿Qué tal, Eria? ¿Qué tal, Beco? ¿Cómo estáis, hijos míos? Muy bien, muchas ganas, muchas ganas. Hola, buenas noches. Te he podido volar venir a la oficina de Spirosoft para comentar los resultados desde allí. Con muchas ganas, muchas ganas de hablar con vosotros. Muy bien, sé que encantado de estar aquí un día más con vosotros. Muy bien, hablamos un poquito de Spirosoft, Bobby. Un poquito de Spirosoft y un poquito del sector IT. Sí, a ver cómo comentaremos las últimas novedades. ¿Creéis que compartamos la pantalla ya? ¿Pongo la pantallita y le damos? Sí, arrancamos. Venga, arranquemos tú. Muy bien. Pues la semana pasada presenté a Spirosoft el informe de resultados de Q2 y de la primera mitad de 2023, ¿vale? Y bueno, pues tenemos aquí un poco resultados para analizarlos y comentarlos, ¿vale? Unos resultados de los que ya nos dieron un adelanto hace dos semanas, si no me equivoco. Sí. Que comentamos también en el otro directo de actualidad. Eso es. Digamos, ahora ya tenemos el informe oficial, ¿vale? Tenemos, pues, un poco de información, ¿vale? Que me hace la pena, pues, traerla y comentarla. Entonces, vamos a hacer un poco de introducción, pues, si hay gente que todavía no conoce la empresa, ¿vale? Luego vamos a comentar en detalle los resultados de H1, ¿vale? Luego comentar un poco el tema de clientes, cómo está la situación con los clientes ahora mismo. Tema de perspectiva de mercado, cómo lo ve la empresa, de cara al futuro, ¿vale? Un hábitat que ha habido de la estrategia de la empresa, de la mitad de 2026, ¿vale? Un poco, digamos, cambios que ha habido. Y un poco ver el tema de conclusiones que sacamos de estos resultados y un poco una parte para preguntas, ¿vale? Entonces, Spirosoft es una small cap polaca, fundada en 2016, que tiene ahora mismo 1.515 empleados y capitaliza unos 100 millones de euros. Y, bueno, es una empresa todavía pequeña, comparado con los competidores mucho más grandes, como Epan, Globan, Nagarro, ¿vale? De core, para superiniciados, ¿qué es IT? Pues todo el tema de tecnología de información, digitalización, software, hardware, es una industria completísima. Pasa que aquí, digamos, en Spirosoft, igual que en Nagarro o Epan, nos centramos más en la parte de ingeniería, ¿vale? Digamos, en soluciones a medida del cliente, ¿vale? Vale. Que es un poco, digamos, lo que más valor añade, digamos, y más complejidad técnica tiene, ¿vale? Y, digamos, la parte que más nos gusta. Entonces, digamos que Spirosoft es una empresa muy pequeñita, ¿vale? Que eso, tiene 7 años de vida, ¿vale? Pero en los últimos 4 años, pues, se ha tenido un crecimiento exponencial multiplicando por 10, tanto en ingresos como en beneficios, ¿vale? El año pasado llegó a facturar 77 millones de dólares, ¿vale? Y obtuvo 6 millones de beneficio, ¿vale? Y tiene unos 150 clientes. Spirosoft es un grupo de empresas, ¿vale? Que tiene esta repartida por varios países, ahora lo comentaremos, ¿vale? Por verticales y por ubicaciones, ¿vale? En todo el grupo tenemos Spirosoft Solutions para el tema de automoción, industria, Spirosoft Synergy para el tema de robótica, e-commerce, Connect, ¿vale? Better Software para el tema de media, ¿vale? Un travel, Goz, etcétera. Es un grupo de empresas, ¿vale? Aquí un punto fuerte que tiene Spirosoft es que tiene un espíritu muy emprendedor, digamos. A ellos les gusta mucho, pues, crear sus empresas, adquirir empresas, ¿vale? Darle a los mares de esas empresas autoridad, autonomía, ¿vale? Y dar a su gente también, pues, bastante poder, digamos, para que desarrollen su labor, ¿vale? Y se involuquen con la empresa, ¿vale? Entonces, Spirosoft, aunque tiene su base en Polonia, ¿vale? Pero tiene mucha actividad fuera de Polonia. Está, digamos, en un proceso de expansión internacional. Tiene oficina solo en la principal ciudad de Polonia, sino también en Argentina, Croacia, Alemania, India, Noruega, Rumanía, Reino Unido y Estados Unidos. Y destacar que ahora, en los últimos meses, ha abierto oficinas en Newcastle y en Pittsburgh. La segunda ciudad de Estados Unidos, que hará su cuartel general. España todavía no, todavía no. Esperamos que pronto. No me extrañaría, ojo, no me extrañaría que dentro de poco estén en Málaga. ¿En Málaga? En Málaga. Málaga está muy fuerte. Conozco muchos, conozco, bueno, muy amigos míos, se dedican, están dentro de este sector y competidores de Spirosoft como es Ciclub, no sé si la conocéis, Ciclub, que la mencionan ellos en sus presentaciones. Tiene una oficina muy potente en Málaga y dos amigos míos están trabajando allí, con lo cual no me extrañaría que tarde o temprano, si entran en Málaga, o sea, si entran en España, entrarán por Málaga. Sí, la verdad que lo que decimos, está Spirosoft en un proceso, digamos, de expansión, en el que quiere hacer escala a la empresa, entramos en detalle, de qué implica eso. Vale, pero bueno, aquí un poco el tema de Spirosoft, comentamos aquí también las vérticas en las que trabaja, ¿vale? Tema de automoción, sector educativo, recursos humanos, servicios financieros, geospacial, ciencia de la salud, tema de industria 4.0, medios, robótica. Siendo las vérticas más importantes, pues, automoción, Vanessa Services y geospacial. Entonces, un punto fuerte que tiene Spirosoft es el tema de los, digamos, ingenieros en Polonia, el tema informática, pues, están bastante bien valorados, son bastante potentes, ¿vale? Por el tema sistema educativo que tienen allí, cómo funcionan ellos, ¿vale? De hecho, muchas empresas, pues, también tienen sus usuridades en Polonia, ¿vale? Porque funcionan bastante bien y en cuanto a salario, digamos, son bastante competitivos, ¿vale? Solo a modo de anécdota, el otro día he rulado por Twitter un gráfico de lo que quería ser la juventud en cada uno de los países de Europa. En España eran youtubers, lo normal era ser influencer, ¿no? En general. Y en Polonia eran ser ingenieros de software. Sí. Justo lo que hace Spirosoft. De hecho, allí están bastante bien pagados en el país y, digamos, ahí si eres informático, pues, eres... No rellamamos ambos, pero casi. O sea, que están bastante bien considerados en el país. Ok, Heredia, dale. Y ya, sin darle más vueltas, vamos a entrar en lo que han sido los resultados en sí del primer semestre de Spirosoft. En la tabla de la izquierda vemos los primeros seis meses y cómo han evolucionado, o sea, hay la comparación con el mismo semestre del año pasado. Y vemos que a nivel de ventas crecen un 47%, lo cual está por encima de su objetivo de crecer entre un 25 y un 35% anual. Pero, conforme bajamos en la cuenta de pérdida de ganancia, se va deteriorando con bastante claridad. El Evita baja un 7% y el margen de Evita queda en un 10%, bastante por debajo del 16 del año pasado. Y esto tampoco entra dentro del objetivo de la empresa, que es estar entre un 11 y un 13%. Conforme seguimos bajando en la cuenta de pérdida de ganancia, vemos que se deteriora aún más, porque el EBIT baja un 15% y el beneficio neto baja un 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Cuáles son las causas o las raíces de este deterioro? Pues el primero es que tienen un 6% de personal sin tener un proyecto asignado, personal ocioso que se conoce, mientras que la media histórica es de tan solo un 2%. Entonces, esos 4 puntos van en contra completamente de... son gente a la que le tienes que pagar mes a mes, pero que no está produciendo nada. Estarán haciendo tareas internas de mantenimiento de cualquier cosa, documentación, etcétera, pero no están produciendo. Entonces, es un gasto que no genera. Bueno, por otro lado, tenemos el aumento de los costes de los intereses. Esparosob tiene un poco de deuda y como la tiene en su gran mayoría a tipo variable, pues vemos que durante el primer semestre de 2023 ha sido un total de 2,3 millones de slotis polacos. Bueno, ahí hay una errata en el 2022 completo, fueron 2 millones tan solo. También están teniendo problemas a la hora de trasladar los costes de inflación hacia los clientes, porque igual que a su personal sí que tienen que aumentar el salario conforme aumenta la inflación en Polonia. Sus clientes no están aceptando esas subidas de buena gana, lo cual denota cierta falta de competitividad con respecto al resto de compañías del sector que están diciendo que al menos lo que le suben a ellos los costes sí están pudiendo trasladarlos. Y ellos no. Spirosob no está apoyando. Esto nos deja en que en 2023, el primer semestre, el beneficio neto ha sido de un 3,7%, mientras que en el mismo periodo del año pasado, en el primer semestre de 2022, fue un 7,7%. Hay cuatro puntos porcentuales que baja el beneficio neto y por tanto se ha notado también en la capitalización y en la cotización de la empresa. En cuanto a 2020, en cuanto al segundo trimestre, centrándonos en el segundo trimestre y dejando de lado el primero, año contra año crece un 26% los ingresos, pero trimestre contra trimestre baja un 4%. Es decir, las ventas del segundo trimestre han sido un 4% inferiores a las del primer trimestre. Y conforme bajas en la cuenta de pérdida de ganancias, vemos que se deterioró, que se veía en la primera mitad del año, también se ve en la segunda mitad de semestre, en el segundo trimestre. Y se ve cómo el beneficio neto cae un 68% con respecto al primer trimestre. No está mal, estos datos son así, lo cual nos dice que el problema realmente ha estado en el segundo trimestre. El primer trimestre se puede salvar, pero el segundo no. Entonces hay que ver, hay que analizar qué es lo que ha pasado. Y principalmente lo que ha pasado es que han abierto las oficinas de Pittsburgh en Estados Unidos para todo el tema de la vertical de robótica. Han abierto una oficina, digamos, generalista en Newcastle para ofrecer los mismos servicios que ya se ofrecían en Reino Unido. Se ha ralentizado aún más la demanda, vale. Pensar que estos son datos de abril a junio. Ya estamos en septiembre y ya están diciendo que se está comentando algo para la demanda, pero pensar lo que era en junio. También en el segundo trimestre se juntó el fortalecimiento del esloty, vale. Si el esloty no se hubiera fortalecido en el segundo trimestre, hubiera sido un trimestre plano. Pero como se ha fortalecido bastante y el 85% de los ingresos los tiene fuera de Polonia, ellos siguen cobrando los mismos en esos países, pero a la hora de convertirlo a esloty son bastantes menos. Claro. Esa es el efecto de la moneda. Y por otro lado, aunque esto realmente no tiene impacto a nivel operativo, sí que tiene ciertos costes, pero no tiene impacto operativo, es que Spirosoft India y que, porque el objetivo de Spirosoft, igual que el resto, como Epoch, por ejemplo, que está muy centrada en crecer en la India, Spirosoft estableció allí el año pasado una subsidiaria, que sigue sin haber operaciones, y Spirosoft Connect, que es una vertical con la que quieren comenzar a hacer muchísimos proyectos de Salesforce, pues sigue sin inicia operaciones. Entonces tiene dos subsidiarias que tienen ciertos costos, tienen ciertos gastos, pero que no están produciendo. Entonces al final, cuantas más gente, entonces se suma que tiene gente parada, que estás abriendo nuevas localizaciones, se te ha juntado que la demanda de este tipo de servicios se ha pospuesto, no se ha cancelado, esto lo llevamos diciendo meses, se están posponiendo a principios del año que viene, mediados del año que viene, no se están cancelando los proyectos. Sumas todo eso a que tienes ciertas partes de la empresa que están constituidas, pero no están operativas, pues tienes un desplome de los beneficios en el segundo trimestre brutal, un 68% es brutal. Fijaros, es que es muy sencillo, es comparar los 7,5 millones de beneficios netos del semestre completo con los 1,8 millones del segundo. Pero HerediaTal, si lo estoy entendiendo bien, aquí se está gestando una situación en la que en los próximos trimestres hay varios vectores que les pueden ayudar bastante a generar más ingresos a futuro, ¿no? Más que ingresos, porque los ingresos van a crecer indudablemente. Los beneficios. Lo que hay que centrarse en los beneficios. Ya. El mercado, tal y como está ahora mismo, está descontando cierta bajada de los beneficios, pero si no, no sé, quizás Gecko tú lo sepas, el máximo de cotización estaba en torno a un... Estaba a 600. Llegó a 600 y algo, sí. Está ahora mismo en torno a 400, tampoco lo sé, fijo. Sí, 414 con esto. Realmente es un 30% de caída, un 33%. No es ese 68% que se... Entonces, yo creo que el mercado está entendiendo que esto es algo puntual de este trimestre y que volverá. Tarde o temprano los márgenes volverán a la media y volverá el crecimiento. A ver, veremos luego que los márgenes, o sea, que los múltiplos de cotización actuales son exigentes y anualizas estos resultados. Lo cual, desde mi punto de vista, entender que la gente está descontando que esto es pasajero, que esto es puntual. Y, de hecho, la empresa tiene muy claro que el tema este de la recuperación de la demanda está, digamos, a la vuelta de la esquina o casi. De hecho, ellos en este trimestre no solo no han despedido a nadie, sino que siguen incorporando gente a un ritmo menor que hace un año o dos, ¿vale? Ellos, digamos, siguen, están preparándose, ¿vale? Para cuando vuelva a retomar la demanda, ¿vale? Siguen invirtiendo en formar a su gente, en actuar nuevas oficinas. Y, como digamos, ahora comentaremos el balance, ¿vale? Pero, como digamos, la empresa está, digamos, sano, pues, puede permitir tiene músculo para aguantar estos meses, saben que es algo temporal. Y eso también, el no despedida a nadie, tiene más gente y tener ese 6%, digamos, de peso vacioso, pues, te gastan los márgenes. Pero es una situación que sabemos que es temporal. Bien. Vale. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos un resumen del balance. A la izquierda y a la derecha tenemos los retornos. Vemos que la caja está en 7 millones por encima de cómo acabó el año anterior. Han tomado, han tomado deuda, principalmente por la, si no me equivoco, por la adquisición de BT Software, aunque, bueno, eso fue a finales del año pasado, con lo cual no tendría que tener mucho impacto. Los leases están en la media, el alquiler de oficinas está en la media. Efectivamente, el Goodwill se mantiene porque la adquisición de BT Software Group fue el año pasado y el equity sigue subiendo, sigue subiendo ligeramente, sube muy poco. Lo que vemos es que dentro de lo que cabe, la empresa sigue teniendo una posición de caja neta, ¿vale? Con lo cual no le importa sacrificar márgenes durante 6, 9, 12 meses a costa de tener gente preparada para cuando vuelva la demanda. Y lo que vemos es que conforme crece la empresa, los retornos que ofrecía SpallioSoft en 2020, obviamente no eran sostenibles. Roces, como tanto le gusta a Ciprés, por encima del 50%, o sea, siguen por encima del 50%, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que vienen de un 200%, lo cual es sostenible, ¿no? Salvo que sea Games Workshop, no. No, no es sostenible, no es sostenible. Entonces, vemos que el ROE va cayendo poco a poco, se está normalizando, lo normal es que se normalice en este nivel, que actualmente está en un 25% o así, y lo normal es que se estabilice ahí si esta situación de baja demanda no se prolonga durante mucho tiempo. Y el ROE incluyendo el Goodwill, ¿vale? Porque como crece por adquisiciones que hay que tener en cuenta el Goodwill a la hora de calcular el ROE, pues ahora mismo está en el 50%. Parece que, viendo la gráfica, sin fijarte en los niveles, parece que es una hecatombe. Pero claro, es que vienen de un 200%, creemos que eso no es sostenible. Y bueno, ahora mismo está en el 50%, que desde mi punto de vista está muy sano y creo que debería caer al 40%, 35%, 30%. Es una empresa que crece mucho, pero sus márgenes en comparación con el resto de empresas de ingeniería, de servicios digitales, son muy buenos, son muy buenos, pero los márgenes son bajos, los márgenes son bajos. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde creo yo que está en la trampa? En que la equity baja. Como la equity baja, los retornos aumentan. Vale, claro. Vale. Creo que está ahí la cuestión, porque tiene 71 millones de equity y casi 40 de caja. Por lo cual, a la hora de calcular el capital empleado, la parte, el denominador, te baja mucho, con lo cual te sube. Entonces, yo creo que a medida que avance el tiempo, la caja siga en un nivel estable, la deuda siga en un nivel estable y vayan aumentando la equity, por puras matemáticas, los retornos volverán, o sea, irán, convergerán, como en el resto de empresas, que serán del 20 al 30%. Eso es. Me has pensado que está en una etapa muy temprana comparada con otros competidores. Tiene solo 7 años la empresa. Entonces, pues, la más madura, digamos, pues, semejará más a sus competidores. Y ahora un punto en el que deje de crecer tan bestia y se parezca más al resto y se mueva más en el mercado, o sea, se mueva más en la media del resto de empresas. Sí, lógico. Es lógico. Lo bueno que tenemos aquí en esta empresa es que, como es tan pequeña, podemos capitalizar todo ese crecimiento hasta que llegue a ser como el resto. Por eso a Rico y a mí nos gusta tanto y la seguimos tanto porque creo que partimos de una posición de ventaja al ser pequeña y saber hacia dónde tienden las demás. Eso es un factor a escala, digamos, una empresa tan pequeñita y todo el mercado que tiene, toda la potencia que tiene, es uno de los factores clave de esta empresa para invertir en ella. Vale. Si pasamos a la del cash flow, pues bueno, vemos, no me voy a parar demasiado en las cuentas por cobrar y las de por pagar. Vemos que está en el mismo nivel que en 2020, que a finales de 2022. Solo ha crecido un 3% la necesidad de working capital, que bueno, dentro de que es un modelo de working capital positivo. ¿Qué significa que es working capital positivo? Que tiene que pagar antes a sus ingenieros de lo que cobra de su cliente. Entonces, ellos tienen con su caja, necesitan caja positiva para poder financiar esa forma de funcionar de todas las empresas de ITS o no así. Pero bueno, dentro de eso, ver que solo ha crecido un 3% frente a 2022, mientras que según mis estimaciones propias, este año las ventas van a crecer un 24%, pues bueno, ver cierta normalización de working capital, que siempre que crezca por debajo de las ventas, bueno, dentro de que tiene que crecer, porque es que va a crecer, sin más obligación que va a crecer, pues que crezcan por debajo de las ventas, a mí por lo menos es una cosa que me tranquiliza. Con respecto al resto del free cash flow, vemos que el operating cash flow baja un 23%, ¿vale? Dentro de que el working capital operativo no aumenta en exceso, como hemos visto en la cuenta de pérdida de ganancias, los intereses sí. Y como están desembolsando esos intereses, el operating cash flow baja. Con respecto al CAPEX, pues han reducido un 50% en comparación al primer semestre del año pasado. Y con respecto a la deuda, lo que hablábamos antes, han tomado un 9,2 millones y solo han repagado 1,2 millones. ¿Cuál es, dónde está aquí lo que yo más pendiente estoy? Veo que el CAPEX no sube del 1% de las ventas, es 1,2% de las ventas, como sea abajo. Está increíblemente bajo, un negocio que depende de personas, no depende de activos. Aunque bueno, las personas son activos, pero no son activos como un edificio. Pero la conversión de EBIT Africa Flow está en un 25%. Y esta es una parte que sí que hay que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de pensar qué es lo que va a hacer Spirosoft a futuro, si quiere comprar empresas, por ejemplo, con esta baja conversión necesitaría tirar de deuda. Con esta conversión no puede financiar indefinidamente el working capital. Hay que estar pendiente, ¿vale? Sin volvernos locos y sin decir que no genera Africa Flow. Hay que estar pendiente sin más, ¿vale? No sé si queréis comentar algo del CAPEX. No, está bastante claro. Vamos aquí. Pasamos a la siguiente. Dale. Clientes. Vale. La evolución de los clientes. A finales de 2021 acabaron con 91 clientes. Tenemos que es bastante poco para que pueda ser una empresa cotizada en bolsa. En 2022 acabaron con 174. De los que consiguieron aumentar 94. Es decir, que se les fueron unos cuantos. Y vemos un detalle y es que en 2023 ha bajado de 174 a 150. Y de esos 150, 42 son nuevos. Es decir, que de 2022 a la primera mitad de 2023, realmente solo han conservado 108 clientes. De esos 174. De esos 174. ¿No? Podría ser preocupante. Lo que pasa es que los clientes que han perdido han sido clientes en los que eran proyectos muy cortos, de desarrollos muy cortos y que tenían poco peso en las ventas. De ahí que veamos que las ventas han crecido un 24%. Claro. Es que las ventas han crecido. Claro. Pero los clientes bajan con fuerza. O sea, resta esos 42 a los 150 te quedas con que realmente empezaste, entre comillas, el año con 108 en comparación con los 174 con los que empezaste el año. Perden 66 o 68 clientes. Pero esto también cuadra con la pérdida un poco de márgenes y de poder traspasar al cliente porque entiendo que se han quedado con proyectos más grandes, lo cual es un poco más exigente. En cambio, en proyectos más pequeños normalmente deberían poder poner un poco más de margen porque al final es un coste menor para la empresa, ¿no? Igual por eso se entiende un poco esa situación que es un tanto extraña, ¿eh? No, bien, esos proyectos a corto plazo y con clientes, digamos, que son más temporales y lo que, digamos, se ve ahí ese efecto que era la que llama la atención. Claro. Que tiene que ser debido a eso. Por remarcar en esto, a mí personalmente, pensando que fuera mío el negocio, a mí no me importaría sacrificar un poco los márgenes a costa de quedarme con mis mejores clientes, sabiendo que en el futuro van a venir nuevos clientes con los que podré obtener más margen. Pero tu base sólida la tienes. Entonces, viendo la evolución de la concentración de clientes, el top 10, tanto en la primera mitad del año como en el primer trimestre de este año, es de 46%. No he encontrado los datos de cómo acabó el año 2022. No. Lo que sí comentan es que el primer cliente en el primer semestre de 2023 es Magna International y en el 2022 era Ordinal Surveight. He puesto un ejemplo de cada una de las cosas por entender un poco lo que son y por qué pesan tanto en las ventas. Magna International, lo que es Pyrosoft esta vez, bueno, lo primero, Magna International es una empresa que se dedica a crear productos para asistencia a la conducción. Es decir, cuando vas con el coche que te acerca al de adelante y te pita, ese tipo de sensores y cámaras los desarrolla Magna International. ¿Qué es lo que desarrolla Pyrosoft para ellos? El software. El software. Cómo esos sensores se comunican con el resto del coche y que te salga en la pantalla que te estás acercando a un coche. Vale, entonces ellos, esta gente desarrolla cámaras, desarrolla sensores. Cuando vas conduciendo que el coche te avisa de que te nota cansado, eso también lo desarrolla Pyrosoft usando el hardware de Magna. Y Ordinal Surveight es la, bueno, entraría, bueno, la primera parte de Magna entra en la vertical de Automotive y la de Ordinal Surveight entra en la de geolocalización geospatial. Esta Ordinal Surveight es la agencia inglesa de cartografía, una agencia pública de cartografía. Y básicamente lo que hacen para ello son dos cosas. Hacen las aplicaciones, aquí vemos una que es Get Outside, que podemos entrar a través de la web, que es como Wikiloc. Supongo que a él le gusta el senderismo y la ruta y eso puede ser a Wikiloc, en la que te dice la ruta, ha estado buscando senderos y demás. Y tienen otras, por ejemplo, como Ordinal Surveight Maps, que es como el Google Maps, pero desarrollado por la agencia inglesa de cartografía. Y Spirosoft no solo desarrolla la concepción del mapa, es decir, el pasar el mapa a digital, sino que también le desarrolla la aplicación web, desarrolla la aplicación para smartphone, desarrolla la aplicación para smartwatch. Por ejemplo, si entras con el Apple Watch, esta aplicación está disponible y está desarrollada por Spirosoft por encargo de esta empresa. Y esta empresa pasa a ser top 2, top 3, porque entra Magna con fuerza. Entra Magna con un contrato de que se firma hasta durante 3 años, si no me equivoco. Y eso va a ser, o sea, ver a Magna en el top 1 va a ser mucho tiempo. Claro, es que este tipo de contratos son súper importantes. Un contrato de 3 años para este tipo de empresas es una maravilla. Claro. Porque trae estabilidad. Claro. Entonces es muy importante. Normal que sacrifiques un poco los márgenes, está bien hecho. Claro, porque no es solo desarrollar el software y, vale, esto funciona, ahí la llevan. Ahora los mapas hay que mantenerlos, ahora hay un cambio de carretera, ahora hay una actualización del sistema operativo Android. O sea, yo lo veo esto en mi propia empresa donde trabajo y cada vez que sale un, bueno, hace poco salió un Android 13 y dos aplicaciones nos lo han tirado abajo. Es que no funciona. A ver, nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos in-house, el desarrollo es nuestro. Pero, claro, si Ordnance Uruguay no hace este tipo de desarrollos, tiene que haber más paros. ¿Por qué? Porque conoce el código y porque lo necesitan para ayer. Ellos no se van a parar ahora a buscar a ver quién me lo hace más barato que Spires, no. Pero necesita que funcione ayer. Entonces, ese tipo de... Estas cosas de ahí son los motivos por los cuales la gente que conocéis el sector hacéis muy bien de invertir más en él y los que no lo conocemos nos viene genial que gente como vosotros nos lo expliquéis porque simplemente esto lo ves tú porque estás ahí dentro. Desde fuera, este día a día no lo podemos saber ni lo podemos saber. Y esto te estoy poniendo un ejemplo que nos ha pasado la semana pasada. Con lo cual, me imagino que nos pasa a nosotros y le puede pasar a cualquiera. Y nosotros tenemos el conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento. Pero Ordnance Uruguay, fijo que no. Porque ellos se dedican a cartografía. Claro. Al final son tipos de proyectos en los que el cliente va de la mano del Spirosoft de turno. Entonces, ahí el coste de cambiar de proveedor es bastante elevado por, digamos, el nivel de complejidad técnica que tienen los proyectos. Entonces, son, digamos, van de la mano. Esto ahora, si tú coges proyectos y te lo llevas a otra empresa, esa otra empresa tiene que estudiar todo lo que ha hecho antes de Spirosoft, asimilarlo, adaptarlo a... Antes que eso, tiene que aprender a interpretar la cartografía. Tiene que aprender a interpretar qué es lo que Ordnance Uruguay vende. ¿Vale? Y luego, entiendes, bueno, la tecnología de las aplicaciones, imagino que serán comunes. Pero tienes que entender el concepto de lo que hay detrás de la aplicación. Entonces, aquí tendríamos un foso defensivo interesante, ¿no? Para la empresa. De hecho, una vez este es un cliente importante, es relativamente fácil mantenerlo. Es posible que Ordnance Uruguay vaya buscando a otro proveedor que le mantenga este tipo de cosas. Por supuesto. Por supuesto. Es posible y probablemente que lo estén haciendo por intentar. Pero tienen que poner en la balanza, pues, cuánto les cuesta cambiarse, cuánto les cuesta formar a la nueva empresa con respecto a lo que ellos comercializan, para que ellos sean luego capaces de desarrollar la aplicación o mantener la aplicación que desarrolla Spirosoft. Están ahí los costes de cambio. No está en... No es gratis. Claro, no es inmediato. Ni es inmediato. Vale. No está. Está claro. Y, de hecho, ahí en ese top ten, digamos, los primeros clientes que copan ahí, pues, el 46% de los ingresos, al final, digamos, son clientes grandes y son, digamos, proyectos de este tipo. Al final, es parte del core. Ahí no metemos, pues, todos esos 40 y pico clientes que aparecen, desaparecen. Digamos, tipo de proyectos son los más duraderos y los que más interesan a la empresa. Aquí me llama la atención cuando el tema está de concentración, que no es una bandera roja, pero, por ejemplo, comparándolo con Nagarro. Nagarro, si ves el top 10, supone que un veintipico por ciento, yo creo, de los ingresos. Y aquí en Spirosoft supeña hasta un 46. Sí, verdad, que Spirosoft es una empresa más pequeñita, tiene menos clientes y es más propenso, digamos, a que esa concentración sea mayor. No es una bandera roja, ni mucho menos, pero, bueno, siempre es un tema que es también, digamos, vigilar. Pero, como hemos contado, el tema de los costes de cambio son elevados a este tipo de proyectos que van de la mano de los clientes, digamos. Yo siempre digo que a mí me preocuparía que el top 5 pasara al 50%. Porque pierde uno y se te va un 10% más o menos. Y eso sí puede ser un problema. Aquí sentiría, si se te va más de nada, pues, bueno, pues, si pierdes un 12, pero a partir de ahí que perdería un 5, un 6%, bueno, es otra cosa. Sí, no es fácil, como comentábamos, el tema de cambiar de proveedor, Magna llevan trabajando con ellos desde 2020, me parece. Y, digamos, son proyectos, digamos, que de largo plazo y que nos mantendría que hacer los curiosos para perderles. No sería, sería complicado, no imposible, pero no es fácil. Muy bien. Ok, dale. Vamos a la siguiente. Bueno, estas son las verticales en las que trabaja y los países o las regiones en las que Spirosoft está presente. No voy a parar, simplemente comentar que en cuanto a verticales hay dos nuevas en comparación con finales de 2022, que son Specialized Services, que en el primer trimestre llamaron Legal, legal. Entiendo que están desarrollando algún tipo de software para ayudar a bufetes de abogados o similar. Y el otro es Robotics, Robótica, que como hemos comentado antes, abrieron la oficina en Pittsburgh con el objetivo de que ese sea el hub de desarrollo para cosas de robótica. ¿Vale? Y con respecto a, con respecto a la distribución de ventas por países o regiones, lo que se ve en el top, en el top, entre Reino Unido y DAC, que DAC es Centro Europa, Alemania, Austria y, ¿cuál es el otro? Suiza. Vemos que va cayendo un poco en detrimento de Estados Unidos, relacionémoslo con Robótica en Pittsburgh y con ODER, que es el resto del mundo. Bueno, entonces vemos que la base de clientes, la distribución por países se está ensanchando, lo cual es normal, por otro lado, y que cuanto más diversificados estén, pues mejor. Es importante remarcar que tienen oficinas en Buenos Aires, en Argentina, pero no tienen ventas en Argentina, porque lo que hacen es dar servicios offshore. Tienen la capacidad de dar servicios a Estados Unidos, porque tienen su misma región horaria, pero los salarios de Estados Unidos no son los mismos que los de Buenos Aires. Y eso es importante a la hora de ver cuál es la forma de operar de esta gente, qué es lo que quieren. Ellos quieren ofrecer su servicio en los países top del mundo, pero hacerlo desde países menos top, como puede ser Argentina en este caso, o como hemos visto antes, que han montado una filial en la India y todavía no está operativa. Ellos quieren cobrar lo máximo posible y tener los salarios lo más bajos posibles para tener esos buenos márgenes. Y por mi parte, poco más. Si quiero comentar también, el tema de la vertical más potente, que sigue siendo automoción, y también reportaron que tenía un nuevo cliente en este semestre, un fabricante europeo de automóviles, no sabemos cuáles, pero que entra este semestre. Es un tema así curioso y bueno, que sigue siendo fuerte Automotive, la que había bajado un poco en Q2, había sido, bueno, el tema de media ha bajado un poquito respecto al año pasado. Pero bueno, la empresa dice que está aguantando, digamos, más o menos bien las verticales que tiene. Sí, lo de media también quiero ponerlo en contexto. Media es publicidad. Todos sabemos lo que ha pasado con el tema de la publicidad y qué es lo que pasa con la publicidad en el entorno recesivo. Cae el gasto brutalmente. Si cae el gasto en publicidad, las empresas de publicidad no van a hacer grandes inversiones. Con lo cual es lógico que también esa parte, que es más que cíclica dentro de lo que puede ser la cíclicidad de las empresas IT, pues este segmento, esta vertical, pues tiene más componente cíclico. Vamos, si cae el gasto. Ok, pasamos a lo siguiente. Ok, comentamos un poco, pues, cómo ve la empresa, la perspectiva de sector y de cara a las situaciones actuales y los siguientes trimestres. Y, bueno, pues algo que ya conocemos, que el tema entorno económico, desaceleración económica, pues, bueno, está viendo, provocando, digamos, que en el sector, pues, el ritmo de digitalización de las empresas se esté ralentizando, ¿vale? Y también la demanda de los servicios de este tipo de empresas, ¿vale? Entonces, bueno, es que eso, digamos, sigue con el foco en escalar su negocio, en llegar a más países, más clientes, incluso a tiradas verticales, ¿vale? Y solo comentamos una ligera disaceleración del tema de media y publicidad con lo que hemos comentado, ¿vale? Sí que están viendo un punto positivo que toda esta escala de salarios e inflación será que había habido en los últimos dos, tres años, ¿vale? Ven que está desacelerando, que está siendo más fácil, digamos, contratar ingenieros, ¿vale? Y, bueno, se está sucediendo, pues, en toda la industria, ¿vale? Este es un punto positivo. Digamos, ahora, digamos, la gente se mueve menos, hay menos información salarial y se llama barco contratar. En cuanto al tema de la inteligencia artificial, que está ahora, pues, un tema así bastante de moda, bueno, están viendo por parte de los intereses, de los clientes, un interés creciente en servicios basados en IA, sobre todo en el sector de automoción y servicios financieros, ¿vale? Y, bueno, ellos creen, pues, que, realmente, la IA, pues, es una herramienta potente para trabajos ingenieros, para dar un soporte, ¿vale? Pero no hay una amenaza seria en que haga desaparecer los ingenieros y se cargue el sector, digamos. Lo siguen viendo con una herramienta más, para que sea más eficientes, para dar apoyo al ingeniero, pero no va a hacer realidad en cuanto a que vaya a desaparecer toda la gente, ¿vale? Y luego, lo que antes comentábamos, que ellos, digamos, siguen enfocados en Spirosoft, la directiva, en hacer crecer el negocio, digamos, en seguir invirtiendo a su gente, en nuevas oficinas, pero, claro, si mezclas eso con una actual entidad en el crecimiento de las ventas, pues, hace que los resultados se resientan en estos trimestres, ¿vale? Pero, bueno, ellos saben que, digamos, ese periodo de tiempo es algo temporal, en el que tiene esta situación, y eso es que están enfocados en estar preparados para el resto de la demanda. Y ellos, bueno, el tema de los despidos, por ejemplo, aquí tiene un punto muy positivo que es parecido a Nagarro en ese sentido. Ellos, es muy importante para ellos la imagen de la empresa. Ellos quieren, pues, que en Polonia se ha conocido a Spirosoft, una empresa que contrata a gente y que no despide. Que es un sitio en el que se puede trabajar bien, que la gente está contenta, y que si tienen periodos temporales de un año, por lo que sea, que la cosa baja, pues, saben que no le van a despedir. Y, bueno, pues, un punto de imagen de la empresa que es muy importante para ellos, ¿vale? ¿Estás silenciado, Cipres? Estoy silenciado. Voy a aprovechar para recordar a la gente que, si les gusta el contenido, por favor, den al like. Si son nuevos y les gusta, darle al subscribe para seguirnos. Y enteraros de cuando salgan nuevos vídeos de Spirosoft y empresas IT de la grasa Compounder. Y, en fin, eso. Ya está, no molesto más. No por si acaso. Se me pasa, si nadie me riñe. Muy bien. Vale. Luego, en una presentación que compartieron recientemente, una presentación para inversores, ¿vale? Hacían, digamos, mostraron una comparación con los otros peers del sector, ¿vale? Otras empresas competidoras como Epan, Global, Andaba, Bibidynamics y Progues Software, ¿vale? Había un poco la situación como estaban, digamos, ejecutando estas empresas en estos trimestres, ¿vale? Y que en Guidance estaban dando para el resto del año. Entonces, bueno, estaban viendo que en Q2 estas empresas estaban creciendo a orden de 7% respecto al año pasado, ¿vale? Y estaba dando un Guidance de crecer 5% de media en 2023. Pero sí que estaban viendo todos, pues, una rebaja de los márgenes. Que resultaba, pues, una baja de 4% del EBIT y 2% los beneficios, ¿vale? En los IPI, ¿vale? Y, bueno, en algunas empresas grandes, tipo, pues, Epan o Global, pues, sí que estaban viendo los primeros despidos en estas empresas. Bueno, algunas conclusiones que estaban sacando y lo que hemos comentado muchas veces cuando hemos hablado de Spirosaw, de Nagarro, de Global, de todo el sector, ¿vale? Que, bueno, al final el problema que estamos viendo es un problema de sector. No es un problema que hagamos una empresa en concreto, que hagamos algo, digamos, muy específico, ¿vale? Sector que está pasándolo mal. Es un sector relativamente cíclico, como os comenté algunas veces. Y que está en la parte baja, por así decir. Pero a medida que conocemos todas las empresas, conocemos el consumo de sector, conocemos las verticales, sabemos, digamos, que es una situación temporal, sin decirlo. Y que a medida que los clientes vuelvan a activar las inversiones en este tipo de servicios de digitalización para hacer más bien de las empresas, pues, estas empresas van a recuperar. Y ya pasan otras crisis anteriores. Epan, por ejemplo, que es, digamos, la más grande. En 2008, pues, últimamente es que lo pasaba mal, pero cuando recupera la economía, tira para arriba. Se me ocurre que en el momento de la economía empezar a mejorar, esta gente se ve muy beneficiada. Porque, claro, los salarios de los ingenieros se han contenido, pero sin embargo empiezan a llegar nuevos contratos y hay bastantes ingenieros en oferta en el mercado. Lo que puedes hacer es meterlos para adentro. Entonces, ahí se verá el momento de decrecerle mucho los márgenes durante, sobre todo, al arrancar el ciclo. Les debería venir bastante bien, claro. Eso es. Lo que no sabemos es cuándo. Cuánto va arrancar. Es el tema. Es el tema. La bola de cristal. Sabemos que tiene que quedar poco. Bueno, no sabemos si es la cuestión de un trimestre, de dos. Pero, bueno, sabemos que son proyectos que las empresas no pueden demorar sin edir. Es algo, digamos, que tiene que estar ahí antes o después. Entonces, vamos a la siguiente. Vale. Otro punto importante de Spireshow, de la tesis, ¿vale? Es, digamos, pues, la directiva. Tienen, digamos, un plan muy claro, digamos, para salir de la empresa que lanzó el 2022 y de cada 2026. Vale. Entonces, en su plan original, ellos tenían como objetivo crecimiento en ventas anual de 33%, entre el rango 25-35. Vale. Y con un margen evita de entre el 11 y el 14% y llegar, ahora mismo tienen 1.515 empleados y quieren llegar hasta 3.000 en 2026. Perdóname, no son empleados, son colaboradores. Sí, asociados, colaboradores, como llaman ellos, sí. Suman empleados y trabajadores externos. Eso, asociados, como llaman ellos. Entonces, hay un punto que en este plan, ellos, este crecimiento de 30% lo marcan como orgánico. Y ahora, en el informe de este semestre, han hecho un comentario diciendo que ellos, la excusa es que en las últimas adquisiciones, como la BT Software, que es importante el año pasado, ellos no diferencian bien lo que es crecimiento orgánico del inorgánico. Le dicen que la compra de una empresa en una vertical, digamos, pues tiene influencia en las otras empresas del grupo y les hace difícil diferenciar orgánico y les hace difícil diferenciar orgánico y inorgánico. Eso es lo que han dicho ellos. ¿Cuál es la conclusión? Traducción, tradúcelo. Traducción, traducción al español. El 73% incluye orgánico más inorgánico. Esa es la diferencia. Pasan las vestidas así un poco de aquella manera, ¿vale? Pero bueno, al final el foco sigue sin hacer escala la empresa y bueno, es un apunte que hay que darse cuenta, pero bueno, que al final si consiguen crecer el 73%, vamos, yo estoy contentísimo por eso. Sí, porque es que hay que tener en cuenta que es que antes era una media de un 33% lo que había que sumarle adquisiciones. Bueno, si consigan adquirir un 10%, se tira el crecimiento del 40% tranquilamente. La rebaja para mí es importante. Porque no es solo eso, es que no saben las adquisiciones que van a hacer. Porque a mí lo que me da miedo ahora es, vale, estamos en un 20% de crecimiento orgánico. Hemos dicho que vamos a hacer una media de un 33%. Voy a comprar lo primero que pase. O me voy a aguantar este año sabiendo que voy a incumplir el guidance y me van a dar palo. Para mí esto es súper importante porque lo lógico, lo que hacen el resto de empresas, es decir, bajo el guidance y digo que en vez de ser un 33% anual orgánico, ahora va a ser un 20%. Y del 20% para adelante lo que venga. A mí me parece equivocado el decir que también incluye la adquisición. ¿Cer? De todas formas que CER hasta el 36% anual sea orgánico o más inorgánico, yo lo firmo. Ya, pero el problema es que no sabes si va a ser así. ¿Y qué pasa si en 2025 creces un 20%? ¿Por qué no hace ninguna adquisición? ¿Está incumpliendo el guidance? Sí. Vamos, viendo cómo ha quedado en últimos años, el 33% este, en cuanto recupere la situación. No, no, si no discuto. Tendría que hacerlo para no llegar a alguien. Que es genial y que lo va a superar, pero quiero poner... Lo que quiere decir es que si cumple, le van a atizar en bolsa dureza, con dureza. Igual se tiraba un triple cuando metieron 33% orgánico. Eso por otro lado, pero bueno. Veniendo con el track record que venían, podía ser posible hasta 2016. Si es que es una empresa enana. O sea, no perdamos, esto es una empresa enana. No, si de los crecimientos... ¿Qué has dicho? ¿Que eran 100 millones de flotis? Sí, no, de euros. No, capillación. 400 millones de flotis y 100 millones de euros. O sea, no perdamos que es enana. Este es de aquí, los crecimientos que ha tenido. A ver, 100 millones... Ya me gustaría a mí, ¿no? ¿Qué momento? ¡No salgo, tío! Cotizarla por 100 millones y que crecerá el 33% anual. Pero me refiero con respecto al resto de... O sea, no, o sea, pero lo que hay que poner en contexto enana con respecto a las otras empresas de ingeniería IT y sus crecimientos. O sea, no estoy hablando de una empresa de 25 millones que ofrece servicios legales. Estamos comparando peras con peras. Correcto. Sí, bien. Entonces, ¿qué pasa si el año 2025, para mí, lo veo como... Por un lado veo... No me gusta que se haya hecho... Que hayan hecho esta comunicación. Tendrían que haber dicho, vale, no me he equivocado. Lo hemos supuesto mal y debería ser un 25% anual. Punto pelota. No cambia en mucho. La verdad, porque de aquí a 2026... Es de esto, ¿sabes? Pero también hay que tener en cuenta que si un año 2025... Pues estoy poniendo en el ejemplo... No llegan y le astizan, como dice Ciprés... Ojo, cuidado, que puede ser una oportunidad. ¿Vale? Ojo, cuidado. O sea, veamos las cosas desde los otros lados. Vean. No, el problema va a ser este año, el año que viene. Se recupera la cosa. Bueno, este año va a ser más jodido. Pero bueno. Lo veremos a ver a ver si lo consiguen. Esperamos. Yo no veo un tema, digamos, crítico, pero bueno. Digo, para mí sí cometen 3% analizado. Ahora digo, Andi, con lo firme. Vamos, y creo que lo van a superar. Este año no. Y el 2024, esperemos que sí. Este año lo veo complicado. Pero bueno, a ver, QTS y Q4, ¿cómo van? ¿Vale? Pero bueno, es que los años siguientes no debería tener problemas viendo el distrito que tiene en los últimos cuatro años. Yo para 2023 estoy modelando un 24%, ¿vale? Creo que lo he dicho antes cuando hablábamos del World in Capital. Pero es que te suman una adquisición ahora en noviembre y le puedes sumar otro 3, 4, 5% tranquilamente. Sí. ¿Estás llamando alguno? He escuchado un ruido raro. Creo que no. Puede que haya sido yo a tomar por pati. Ok. Vale. Pues pasamos aquí a la siguiente. Que ya son las conclusiones. Vale. Vamos. Tiro yo. Vale. Bueno, vemos que este Q2 ha sido malo en cuanto al tema de márgenes, ¿vale? De beneficios, ¿vale? Bueno, vemos que mantiene buenos retornos, aunque están cayendo. Como comentamos, a niveles más racionales, ¿vale? De sector, ¿vale? Vemos que se estabiliza el World in Capital, mientras que las ventas, pues, siguen creciendo a buen ritmo. Mantiene un bajo CAPEX, pero también vemos, pues, una baja conversión de la habilidad free cash flow, que es un tema a vigilar, como comentaba antes. Heredia, ¿vale? Vemos que la empresa tiene un balance saneado, que le permite, pues, capear este temporal, ¿vale? Pues, mantiene a la gente, no tiene que despedir y sigue invirtiendo en que hacer la empresa. Vemos que sigue en una estabilidad, tienen tanto en industrias, como geografías y clientes. Y siguen con su espacio internacional, como hemos visto. Sigue sacrificando márgenes. Se acuesta a estar con el objetivo, están preparados, ¿vale? Para toda la demanda, ¿vale? Y para tener esos siguientes proyectos que están por llegar. Y vemos que no solo no despiden, sino que siguen contratando a menos ritmo, pero sigue creciendo en un número de empleados. Con un foco importante, pues, en hacer crecer a la empresa y mantener la imagen de contratador, de buena empresa en Polonia, ¿vale? Para seguir tratando de talento. Luego, ellos, de cara, digamos, al resto de 2023, pues, esperan, digamos, que la cosa se estabilice en Q3 y Q4, ¿vale? Respecto a Q2. Pues, Q1, como comentamos, pues, fue realmente bueno, pero la cosa ya empezó en Q2, ¿vale? Es verdad que Q3 y Q2 sean parecidos a Q2, veremos. Y que ya mejore en 2024, al igual que el resto de compañías, en la Dirección de IT Services. Aquellos estaban diciendo que ya en septiembre estaban viendo que se parecía que empezaba a reactivarse un poco la cosa con los clientes, para el tema de proyectos. Pero, bueno, veremos a ver eso en qué se traduce. Y, bueno... Lo cierto, perdón, Aiko, es que ellos ya deberían tener sobre la mesa a los resultados del tercer trimestre. Sí, sí. O sea, si no cerrado ya... Sí, sí. Prócticamente, al menos a las ventas las deberían saber y se están diciendo que se está recuperando. Bien. A ver, a ver. O sea, aquí está la duda. Si sabemos que es cuestión de trimestres. Yo creo que estoy viendo y eso, o sea, yo soy más partida de 2024, pero, bueno, es un trimestre antes, pues, encantado. Pero, bueno, va a ser que tiene que ser cuestión de meses, pero, bueno, iremos viendo. Al final, la bola de cristal, pues, ahí está. Pero, bueno, veremos. Y, bueno, también aquí otro punto clave de la tesis es la directiva alineada. Aquí los fundadores tienen un 82% de las acciones. Entonces, pues, una directiva más alineada, pues, es complicado encontrar en el sector, ¿vale? Y no es que el chairman y el fundador tengan el 70%, no, es que los tres directores tienen un 33% aproximadamente, o un 30%, 20 y largo. Sí. Tienen prácticamente lo mismo las tres personas, con lo cual no es que una habla y el resto calla, sino que tienen que ponerse bastante de acuerdo. Eso es. Y, bueno, aquí también un punto en cuanto al tema de la valoración, que, bueno, con los beneficios que está dando en este último trimestre, ¿vale? Y la proyección que puede tener hasta el final del 2023, pues, ha tenido una valoración bastante exigente, digamos, en cuanto a este nivel de beneficios. Pero, bueno, si proyectas, digamos, a 2024, 2025, que ya recupere bastante la demanda, siga aumentando las ventas, mejor de los márgenes, mejor de los beneficios, pues, te das cuenta que puede ser, pues, un buen punto para, si no has entrado, para entrar o para acumular. Una recomendación de inversión, ¿vale? Pero, bueno, digamos, con el foco un poco, digamos, en el largo plazo, en los siguientes años, recupando el sector, digamos, es un buen punto de entrada. Si echan los números, digamos, si proyectas, el otro día lo comentaba con Heredia, si proyectas, por ejemplo, lo que pasa en este Q2, a Q3 y Q4, te sale que está, sobre todo, malvado por PER, me daba casi 40, una burrada, ¿vale? Con los beneficios deprimidos del Q2. Si el Q2 es que ha sido malo, lo proyectas a Q3 y su 4, que es el peor caso, digamos. Bueno, Heredia comentaba que si en Q4 ya mejora la cosa, ya mejora los márgenes, pues, ya si va a 20 y pico, parece que salía, ¿no? Sí, 20 y largo, 28, 20 y... Claro, veamos, en cuanto a proyectos, a 1024, 1025, con crecimiento de ventas y mejora de los márgenes que estará, sin llegar a los márgenes de un EPA, de un global, ¿vale? Pero mejores que los que tenemos ahora, pues, a ser un retorno bastante elevado. Pero, bueno, pues, con el foco puesto en el largo plazo, es un buen punto de entrada, vamos, este tipo de empresas, como está la situación actual. Pasa que hay que tener mucha paciencia. Como era, la foresta famosa que hay ahora, es urgente ser paciente, como era, sí, sí. Algo así. Que es muy buena, la dijo Raúl el otro día en Discord. Sí, 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 por eso. Aplica bastante y al tema de la inversión, pues, hay que tenerlo en cuenta. Y aplicarse. Urge ser paciente, sí. Algo así. Entonces, hay bastantes preguntas, chicos. Venga. ¿Queréis que os las vaya poniendo? A ver, esto es más bien un comentario. ¿Conocéis su Quirte, vosotros? La sigue mucho Arturo. La sigue mucho Arturo. Arturo la conoce más. No sé si la hemos llegado a comentar en algún repaso de estos que hacemos de vez en cuando al sector IT. Pero, Quirte. Sí que la sigue Arturo. Sí, Arturo la sigue. Pues, si eso en Discord, le puedes consultar, que está mucho por ahí Arturo, y le puedes preguntar sobre Quirtec. En el hilo que hay de empresas y de dentro del canal de empresas europeas, ahí estamos todo el día hablando de este tipo de empresas. ¿No veis un riesgo en que los tres directivos se quieran quedar la empresa? Hay otra pregunta. Hay más gente que pregunta por eso. Salieron a cotizar en 2020. Me extrañaría que se quisieran quedar ahora a la empresa cuando además han hecho un plan de stock options para empleados, no para la directiva, sino para los empleados. Todo es factible, ¿no? Pero... Yo no lo veo. Además, de cara a los clientes, siempre da más transparencia la visibilidad, hace que cotices en bolsa. O sea, privatizarla ahora no le daría ningún sentido. No la habían sacado la bolsa. ¿Para qué? ¿Podéis decirnos, tesis bajista, escenario donde vaya mal? ¿Por qué no se van a retrasar los proyectos? En 2020-2021 hubo muchos proyectos en España subvencionados. ¿Sabéis cuánto de ventas es? Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos por el final. Tesis bajista. Ah, por el final, venga. Vamos por el final. Europa, o sea... Subvenciones. Con el tema de las subvenciones, en Europa sí que ha habido mucho, pero el grueso de las ventas en Europa de Spirosoft está en torno al 45%. Con lo cual no es... No es excesivo, ¿vale? Sobre todo porque en Estados Unidos este tipo de subvenciones no existen, en Reino Unido poco. Yo no la veo aún. El tema de cuánto de las ventas yo no lo desconozco. No. O sea, no lo tenemos. Vale. No tenéis miedo que haya muchos más retrasos de proyectos, un escenario donde la gente complica o más, ¿qué debería pasar? Sí, o sea... ¿Qué? Lo está viendo ya. Estamos en esa fase ahora mismo. Pero es que tú te pones a estudiar todos los sectores en los que, digamos, ese tipo de empresas tienen negocio, que son, si no todos los sectores, casi todos, de la economía. Y al final ves las empresas para qué invierten en este tipo de proyectos, para, digamos, ser más atiendes que sus competidores, te das cuenta que si dejas de invertir en este tipo de proyectos, se queden a arras y desaparecen. Entonces, creo que en estos tiempos... Yo creo que hasta cierto punto el factor de digitalización general de la economía lleva a que estás obligado a meter dinero en esto, si te guste o no. El punto es postregarlo, pero en parte... O morir también puedes pedir. Bueno, ya está. Claro, claro. No sabemos cuándo va a recuperar, si será en Q4, 2024, Q1, Q2, es lo que no sabemos exactamente. Pero es cuestión de... O 2025. O 2025. O 2025, si se pospusiera 2025, realmente, a la hora de invertir en este tipo de empresas, tú lo que tienes que tener claro es con el horizonte temporal. Si... Tendrá más tiempo para acumular. Tú estás haciendo una apuesta macro a que se va a recuperar la economía a mediados de 2025... A mediados de 2024. Ponte en esa situación. Ahora, si tu forma... Si tu forma de invertir es esperar 3, 4, 5 años, si te retrasan los proyectos un año, lo único que puede ser, pues, que en 2025, en 2028, estés a niveles de 2027. Eso es lo único que implica un coste de oportunidad, realmente, durante ese año de 2025 o 2024, en el que no arranca y se pospone a 2025. Pero tienes que tener claro... O sea, tienes que tener claro por qué estás invirtiendo aquí. No, está claro. Vale. Conocer el sector, digamos, y tener esa visión, por así decirlo. O sea, aquí para estar aquí tres o cuatro meses, pues, no. No, no son tantos sectores. Esto, Enrique, seguramente el domingo Raúl tratará los resultados de Kistos junto con los de Angélica y de NMM. ¿Vale? Creo que tiene eso en mente al principio. Pensaba en domingo. ¿Vale? Entonces, ¿habéis mirado IT españolas, por ejemplo, 480S? Sí, soluciones 480. Bueno, concretamente, bueno, es que da la casualidad de que yo hice un artículo para la revista del Club de Momentum en la que hice un repaso de todas las empresas IT del BM Growth. Con lo cual, conozco esta y otro puñado más. Yo personalmente llevo Nomad Move, que antes era de sistema. Estoy siguiendo muy de cerca a Singular. 480 estaba Netex, que es de lo dije, de hace un software para learning, para, lo diré, joder, para formación online. Hay muchas, o sea, hay muchas, hay muchas. A mí me llamó la atención la de Singular, que hubo una entrevista al CEO que le hizo joderación y de eso ibas a sacar la tesis, en el club de Singular. Esa es la que me llamaba a tener si me gustaba. Si no me equivoco, para finales de noviembre estará en la revista de momento. Bueno, pues de momento como solamente queda este comentario de Jordi Vilar, que es pesimista, y a ver, dice que la tesis bajista no debe ser un run rate, es decir, de trasladarle el negocio más adelante, sino que en un año más de verdad se queda de crecimiento y que de pasar eso habría una caída muy grande, el 60%, dice. A ver, yo os digo la idea que me ha venido a la cabeza cuando he leído esto, ¿vale? Y es que la economía occidental está muy, muy por detrás de la China en cuanto a digitalización, pero mucho, o sea, hablo de que ellos están a un nivel como si estuviesen en los años 90 y nosotros en los 70, ¿vale? Entonces, me sorprendería que nuestras empresas se puedan permitir el lujo de no tomarse muy en serio su desarrollo digital y su implantación en la nueva economía, es decir, no sé, no creo que estemos en situación de permitirnos ese decrecimiento, es decir, si no, estos proyectos no me meto, yo no lo creo, no creo que no sea pero esta es mi visión desde fuera del sector que contesten Heredia y que como que les parece si hay realmente riesgo de un decrecimiento en el volumen de negocio y en los beneficios. El riesgo está ahí, no hay que decir que no existe. Ahora, yo creo que nos basamos en lo que dicen todas las empresas del sector que es que los proyectos no se están cancelando, se están posponiendo. ¿Vale? La nueva situación es que lo que veo también en el día a día es eso, que podrá avanzar más despacio pero no se para. Por avanzar más despacio significa crecer menos, no decrecer. Puede decrecer, o sea, es que decir que no va a pasar algo es equivocarte, seguro. pero... Puede pasar, pero a mí me parece poco probable en este sector. De hecho, cuando has comentado lo de China, en fin, como somos un poco enfermos de esto, un día me dio por buscar este tipo de empresas en Asia, no existen. No existen. No encuentro. ¿Por qué no? Igual está prohibido. Igual no sacan 20 años, como tú dices. A nivel de economía y de... O sea, que la gente no sabe lo que es una moneda hace mucho tiempo, que van con el móvil, hacen todo con el móvil, tienen una cantidad de acceso a aplicaciones, a todo. Es brutal. Vamos, estamos muy atrasados. Sí. Yo he estado muchas veces en Corea del Sur y nos llevan 10-20 años. O sea, el tema tecnología... Sí, verdad, es que no lo digo por exagerar ni nada. Sí, sí, sí. A ver, apareció otro comentario, José Hernández Ramírez, voy a ponerlo, porque me está gustando esta sesión de preguntas y respuestas. Yo no venía un disparate un año de ventas, plano y de crecimiento. Nadie lo sabe. ¿Qué te van a decir las empresas? No tendría el 30% de la cartera en IT. Vale, no tendría el 30% de la cartera en IT. Bueno, coño, un 30% es mucho tener, tampoco, ¿eh? Te estás mojando, ¿eh? No es un 5, un 10, un 15, un 12, ¿no? Pero un 30% es mucho tener todo en IT. Y que IT es gigante, porque aquí estamos hablando, aquí estamos hablando, no perdamos el foco, de ingeniería IT. Ingeniería IT, que es CAPEX de otras empresas. si nos ponemos la de soluciones y servicios, esa empresa de soluciones y servicios IT serían el OPEX, es decir, serían vitales para otras empresas, con lo cual, esas empresas, que sigo también un puñado, están reportando EPS crecientes, mucho menos crecimiento en ventas, pero EPS ligeramente 4, 5, 6% arriba, en comparación con el año pasado, porque son el OPEX de otras empresas. Y eso hay que tenerlo muy claro a la hora de hablar de IT, porque no es lo mismo hablar de IT como Spirosoft que hablar de IT como S480. Ya. Después de comentar el negativo anterior, José aclara que a largo plazo seguro que irá bien, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí. Y ahora, por eso incidimos en que hay que entender las cosas y poner la función con techo. Y ahora, trimestres planos y que decrezcan, como hemos visto en el Q2 respecto a Q1 y algunos más, pero sabemos con ese decente por ahí que a largo plazo, vamos. Este tipo de empresas sí que no nos metemos en cualquier empresa de IT, buscamos buenas directivas que han sabido ejecutar bien en los últimos años y que sabemos que, pues, en esta recuperación van a jugar en un gran papel y por eso estamos ahí invertidos. Pero sabemos que en épocas como esta, pues, toca subir. Es así. Pues bien, chicos, eso, recordaros, si os haya pasado, dejar un like, suscribiros si queréis saber de los nuevos programas que van haciendo esta gente sobre IT o la actualidad que sale el jueves o el programa del domingo, si queráis estar al día, poneros la campanita y si os parece que me parece apena, pues lo podéis compartir con vuestra prima, vuestra abuela, vuestros amigos del instituto, lo que queráis, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, Heredia, Gecko, grandísimo trabajo. Gracias a vosotros, como siempre, por darnos voz. Chicos, creo que me acercéis. Nada, desayos a todos un... que descanséis.